Mírame, desde ayer la trae con Portomel esta vicha Calmado chiclin, calmado chiclin Calmado chiclin, calmado chiclin Calmado chiclin Chiclin 2, calmado Chiclin, se te me hizo cargar Hay que dar un mensaje en la borde Se acabó el mercado, se acabó el mercado Hay que feo se escucha cuando todos hablan Y que bonito se escucha cuando hablo solo uno Fíjense Lo que le quiero dar a entender es que o sea El gordo le pasó así como ello era ¿Cómo? Cuando alguien me hablaba ligero se la llegaba a comer Y ahora se la comía Por eso hizo un pensado para hablarle a la Nayeli ¿Ah? Usted le decía al que me da la palabra En otras palabras, si la Nayeli estaba de mala Y vos llegan y le decía cualquier cosa Vos te lo estabas No, no estoy viviendo a doble sentido Sino que tiene razón lo que voy a decir Porque yo muchas veces Nadie, no odio ni hablamos eso No, porque yo mucho La renovación, la renovación nos cambió Nos cambió por completo Pero vaya, pero yo muchas veces le hablaba a la Nayeli Y la Nayeli se pertenece Mira quien llegó Uuuu Todavía te sigues pegando futuro ¿Ya pasó? ¿Ya pasó el impacto? ¿El megaboom o todo? ¿O ya no? Todavía Pero ayer no te diga así megaboom Ayer no te diga un megaboom Ah, pero que tenés así la cara Así como tenés ahorita de jodida Ya pues Te deseas con él y todo Te deseas con él y todo ¿Cuándo vos buscando a un hombre? Yo buscando Se supone de que ya te buscan a vos Y ahora ¿Qué está pasando con la Bessi? Lo que pasa es que Llega un momento Llega una alguien O sea una persona Digamos y te puede hacer cambiar Así como dice la Nayeli a veces Como dice la Chiclin ¿Cuál es el que habrá hecho eso? Esa obra Esa fue milagro Ya estamos listos Para la segunda O tercera Ronda No, no, estamos muy tarde Para estar acabando La Chiclin ahorita Ya todo el tiempo Lo hemos acabado No, muy tarde Muy tarde Muy tarde ¿Para qué queremos llorar sonnos Otra vez ahorita? Más que dice que ya Ya es sábado en la mañana Hay gente que venía Como cara María Magdalena Así dijo el Pueblo Meno Y de verdad Si vino Pueblo Meno ¿Cómo vino? Ahí estábamos parados De repente La vimos que iba corriendo Muerte en llanto Y sale enano Y aquel Y dice Vamos a averiguar ¿Qué pasó? Dale para allá a ver Díjate que no Porque Sapo me estuvo apoyando ahí Ah Mira que el Sapo No había dado cuenta Que iba llorando Él ya sabe todas las cosas Ya vas a llorar Porque mira Cuando se los ojitos así Y un poco apagado Es porque ya está a punto De salir de las lágrimas Ya va Sapo Dale un abrazo por favor Sapo Dale un abrazo Sapo 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 Dale un abrazo así Tierno Un abrazo de apoyo Ya va a ver Pero que sea Que sienta Que siente el apoyo Sapo Que siente el apoyo Ay Que siente el apoyo Y la levanta Sí Que siente el apoyo Y la levanta Bueno Entonces Este Estamos Estamos ya A punto De comenzar Ya la segunda La La Tercer intento De acabar con esto Así sería Y resulta De que una reunión Bastante profesional De todos los jurados Y me dijeron No es justo Me dijeron Que la chicle Haya salido En esa ronda Así era Haya se esforzó demasiado Quien tenía que tomar La decisión Era el jurado Y todos los jueces Quedaron de acuerdo Que O sea Que Llegaron a la corte Que si Ella sí Pasaba Porque Merecía Pasar Aquí el representante De los jueces Que me dice Yo digo que fue ¿Quién es el representante? 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 Es que Lo consensuamos Y definitivamente Fue justo Porque nosotros A dar la calificación Íbamos Cuando de repente Salió el metido Salió alguien ahí No, no Pero realmente Nosotros queríamos Escuchar la mejor versión Y no Lo permitieron Deis Te hago una pregunta Te hago una pregunta Pero contéstamela Con la mayor sinceridad ¿Vos querías quedarte Descalificada En esa ronda O querías seguir En la participación En el concurso Pero contéstamela Con sinceridad Con sinceridad ¿Querías quedarte En esta ronda O querías seguir avanzando? Dígame Con la mayor sinceridad Posible Con su mayor sinceridad No Esa pregunta es clave Esa pregunta es clave Así que Vamos a escuchar de nuevo La mejor versión de mí Me llega Me llega Me llega Es lo que queríamos Es lo que necesitábamos Para este evento No le había dado solo uno Sí, sí Es que sería forzado Y fue No, la verdad que sí Fue injusto Imagínense que hoy en la mañana Hoy en la mañana Vino llorando por eso Pero que iba a ser la final Ahora y ella no está En esa final En esa ronda No, porque ellos no se forzaron Como vos te forzaste Ellos no han llorado Por querer continuar En la siguiente ronda La que sí La que sí Digo que sí Si se sentí justo Lo que había hecho Fue la Yeni La Yeni Sí, yo sí Nosotros porque queremos Escuchar la mejor versión Vaya Entonces Pues hay que ponerle Pues porque Fíjense que hay un suscriptor No está hablando No Mire, malica Lleva como tres horas Buscando Choco Banano No ha podido encontrar nada Y que ahorita no tiene La barra Ah, es cierto La barra La barra Pues por allá iba Pero es que ya hay Unos calanotes así Nosotros queríamos Para Rosy Queríamos darle De los chiquitos De aquellos De los que son bien ricos ¿A dónde? Aquí ¿Y por qué No vas a preguntar Si hay Y de verdad Y me dices Que si Nano Ha ido hasta allá Por el Capulín Yo le dije Le dijiste Que vendía Ah, pero A ver Dice la Daisy Venite hija Esperate Esperate hija Para todo el tiempo En la vida Ahorita no te vayas Allá todavía Después ensayás Después ensayás Vaya, vaya, vaya Es profesional Ajá, es profesional Todo muy bien Pero sale bien Claro, siempre Pues si vaya Entonces aquí María Magdalena Digo la Chiclín La Daisy Dice de que Ella No necesite Ensayo Porque ella Es tan profesional Que las canciones Se las sabe En memoria Y le salen Súper bonitas ¿Cuál es la versión? La mejor versión La mejor versión De mí Ahora te va a cantar A vos Si no la nueva versión Me va a dar Ajá Y que venga solo A ganar El problema Y que venga solo A triunfar Sin miedo al éxito sin miedo al éxito de que hay una persona que se llama francisco que nos visitó hace unos días que estábamos allá en los chorros era de houston quien se recuerda de él francisco creo que gonzález el apellido creo que francisco es el cabal vez y vaya entonces francisco gonzález ayer estaba hablando con una nueva porque porque se ha hecho un chero con él y también ahí me está ayudando a hacer conseguir unas cosas de estados unidos entonces está hablando con un ano y le dijo mira no no piense que yo quiero mandar para una comida de toda la plaga entonces quizás el mismo entonces este iba pasando yo en eso y le digo y le digo ya no no decirle que no es necesario aquí lo paso y me lo pasó y le digo yo pues usted sabe que no es necesario verdad le dije yo entonces me dijo él si medio pero yo lo hago de todo corazón me dijo para ustedes bueno le dije yo entonces si es así pues entonces de amor no podemos despreciar así que dijo que iba a mandar 200 dólares para comida para bebida para pupuseada para todo entonces le dije yo mañana vamos a tener un evento un evento de cara o que descanto le dio entonces si gusta podemos aprovechar para hacerlo de una vez ahí y me dijo perfecto me dijo como a los cinco minutos ya lo haya mandado camarada así es de que la comida del almuerzo de la cena de los aperitivos todo lo que lo que comamos consumamos hoy va a ser gracias a francisco gonzález y pues la hueva fue temprano a conseguir los ingredientes para la para la pupuseada llevar las quebradas manos quebradas de la mona y la y la norma también a la pupuseada ella sola le tocó mientras ustedes estaban allá sobándose la mano mientras ustedes estaban dándose mano vuelta la mano así para sobarlo así de que está empezando bob y chá disculpame qué raro que te emociona eso y yo lo que me refería que estaban sobando la mano así le daban vueltas la mano así le ha enseñado la mano primero llevó a la norma porque estaba quebrada va y luego la norma la mona se friega el brazo y le digo hoy decí la norma que te lleve las dos quebradas de que ahora la mano y las dos que siempre la derecha y a la izquierda va entonces se juntan y hace una sola de verdad para manejar mire una una parte del asiento y la otra la otra nuevo con la palanca porque o la derecha no porque la derecha de la palanca en los carros no porque ya va a manejar con la con la de con la izquierda y la palanca va a la derecha así de que así y escribirse apenas de aquí a dos meses ya saben cuatro horas diarias si no le dan cuatro horas diarias digan no puedo hasta que estándar vaya y cualquiera que vaya el que quiera ir a practicar estándar otra vez vayan otra vez si está bien si está bien imagina que ya tenemos tenemos carro estándar el micro el otro micro el guía el vino el veloz pero a mí el que me gusta el vino vino y no bueno entonces estamos listos chicos y la chiquita a qué hora de fuerza que no dijo nada y yo le dije que no es que necesitamos que esté aquí usted es parte del equipo hija usted es parte de los artistas que van a cantar hija dígame usted quien de los de los artistas que van a cantar está ayudando en la pupuseada la hueva está descalificada nadie más la anel de la o sea la americana y la llana no van en el concurso son de limpieza así que usted concéntrese en lo suyo en ensayar en el canto eso es lo suyo así nomás ah si no necesita la mexicana del futuro va a ganar es bien segura de sí mismo le vamos a preguntar de nuevo de si de verdad querías pasar a esta siguiente ronda o no quería pasar va si quería no quería sinceramente no quería sinceramente hola my god En ese momento Le vamos a preguntar otra vez Daisy ¿Querés estar la siguiente ronda sí o no? Vaya Es que cambia Como dijo el gordomelo En un momento de debilidad Es que le faltaba ver al sapo La motivación de ella La mejor versión de mí De nada, me voy a encantar la alabanza ahora con la respuesta de ella No, por ahí no Vale, entonces hay que comenzarles muchachas Vamos a empezar la pupuseada y todo Y las bichas que van Por lo menos las que van a cantar Ustedes si vayan a cambiarse ya A cambiarse, maquillarse, peinarse Cambiarse todo Las demás hay que terminar Y pupuseando también Muy muchachas La Johanna, la mona, la alegra, la norma Con una mano Ah, con una mano Ayer estábamos haciendo un cumpleaños Y me fijó que la que ella quería aplaudir Y le hace Y yo, no, yo así le estaba haciendo Y así le hacía Bueno, vemos después que ya está ¡Gracias por ver!